¿Qué tal? Hoy quería contaros una historia en la que me di cuenta personalmente por qué el flujo de efectivo podría llegar a limitar mi crecimiento. Cuando estaba comenzando con Me Attack, en uno de los momentos en que comenzamos a crecer más rápido, me di cuenta que yo tenía que adelantar dinero hasta que cobraba a los clientes, puesto que los cobraba a final de mes o incluso en algunos casos se demoraban y me pagaban más tarde. Esto con el crecimiento lo que hacía al final era que no tuviese tanto saldo disponible para todo lo que yo necesitaba hacer. Es decir, no tenía todo el efectivo que yo necesitaba para comprar todo lo que era necesario para seguir creciendo. Necesitaba más personal, necesitaba contratar ese personal con cierto tiempo antes para poder dar salida a todos los clientes y que realmente ellos estuviesen integrados en la organización. Bueno, las personas llevan tiempo hasta que se ponen a trabajar y realmente rinden todo lo necesario. Entonces tenía que prever ese crecimiento, estimar lo que ya vamos a conseguir y adelantarme a ello poniendo dinero por adelantado. Además, no solo eso, sino que en el modelo de negocio actual de servicios que nosotros manejamos como agencia de marketing, el coste de un cliente no se recupera en el primer mes. Por eso se hacen contratos. Contratos en los que en X tiempo tú recuperas la inversión en captación de clientes y a partir de ahí comienzas a ganar. Porque el coste de captación de clientes es mayor que el primer mes. Es decir, con un mes no te vale para cubrir los costes de captación de clientes. Al principio es verdad que no hacíamos publicidad porque teníamos que reducir ese coste al máximo porque no teníamos flujo de caja. Entonces al final te vas dando cuenta de estas cosas hasta que en un día me di cuenta que no podía seguir así y que además yo no quería ese tipo de cliente que me pagaba cuando le diese la gana porque no era el tipo de cliente que queríamos manejar. Así que comenzamos a cobrar a principio de mes por adelantado, antes de comenzar los servicios. Prácticamente todos los clientes que tenemos los cobramos así y es que una de las cosas más importantes a la hora de conseguir hacer crecer tu negocio y que el crecimiento no se vea limitado es el flujo de caja que tengas tú en tu empresa. Llegados a este punto me preguntarás, bueno, Jesús, es que yo no puedo a lo mejor por mi modelo de negocio, yo no puedo cobrar, pues yo que sé, hay muchas empresas que es imposible porque a lo mejor el valor que aportas no es tan grande como para que un cliente esté dispuesto a pagarte por adelantado. Bueno, es cierto, hay muchas empresas de servicios que por mucho que quieran no van a poder hacerlo así porque está tan, tan, tan impuesto en el sector que no se puede cambiar la forma de pago. Bueno, existen otras formas de conseguir un mayor flujo de efectivo. Además es una de las cosas, de las recomendaciones más importantes en una crisis. ¿Por qué deberías aumentar tu flujo de efectivo? Porque vas a poder hacer frente a posibles imprevistos, porque ahorras dinero de financiación de bancos, porque al final va a hacer que todo fluya mucho más rápido y que puedas conseguir un crecimiento mayor sin tener ese agobio además de si voy a cobrar, no voy a cobrar. Bueno, el flujo de efectivo, en este caso, si no tienes la posibilidad de cobrar por adelantado porque no tienes una marca suficientemente fuerte, porque el valor que aportas no es suficientemente grande, porque eres muy pequeño y estás empezando, siempre puedes aumentar el precio de tus servicios. Si no puedes aumentar el precio de tus servicios para aumentar el flujo de efectivo, también puedes aumentar el volumen. Puedes aplazar pagos a proveedores. Esto es algo que suelen hacer muchas las empresas. Nosotros, dependiendo del caso, en algunos casos también lo hacemos. Las empresas, cuanto más grandes son, esto lo hacen más todavía porque saben la importancia del flujo de efectivo para el crecimiento y todas las grandes empresas aplazan pagos. A no ser que el descuento sea suficientemente interesante como para que pagues por pronto pago, todas las grandes empresas prefieren aplazar pagos a proveedores lo máximo posible. Otra cosa que puedes hacer es bajar el coste de los productos o servicios que vendas, es decir, el coste proporcional al producto. Esto te ayudará a aumentar el flujo de efectivo. Generalmente también te suele ayudar a aumentar el margen si no bajas el precio de los productos. Otra cosa son los costes operativos. Los costes operativos, como en otros vídeos he estado contando, es interesante que se bajen y una de las formas más rápidas de hacerlo es con automatizaciones. Por ejemplo, algo que suele pasar es que cuando al principio eres pequeñito y vas escalando, necesitas muchas personas para hacer cosas que en realidad se pueden automatizar. Por ejemplo, envíos de facturas. Se pueden automatizar los envíos de las facturas de forma que tú no necesites estar pendiente de esto. Te ahorra tiempo de una persona, consigues que vaya mucho más rápido. La firma de contratos se puede digitalizar y automatizar, los avisos a los clientes para que firmen, se pueden automatizar procesos de comunicación entre distintos departamentos, se pueden automatizar mil cosas, mil, 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 mil cosas. Y cuantas más cosas tengas automatizadas, más bajas los costes operativos y más margen consigues. Al principio es una inversión, es un gasto, pero a la larga acaba bajando los costes y consiguiendo que tu margen aumente. Por eso las empresas más grandes suelen tener más margen que las pequeñas, porque a medida que vas creciendo vas implementando mejoras de este tipo que ayudan a rebajar los costes operativos. Otra cosa que te va a ayudar a aumentar el flujo de efectivo es las deudas a por cobrar. Si consigues reducir, poniendo alguna cláusula en los contratos, el cobro de aquellos clientes que se pasan incluso del tiempo que te habían dicho o que tardarían en pagarte, pues también conseguirás con estas pequeñas penalizaciones en los contratos, les avisas antes para no... La cuestión no es penalizarles, la cuestión es que directamente no lleguen a ese punto, ¿no? Conseguirás reducir el tiempo de cobro de estas facturas y así aumentarás también el flujo de efectivo. Y otra de las formas es reducir el inventario que tienes. Por ejemplo, Toyota fue muy pionera en esta parte para solamente producir los productos con el modelo Just-In-Time, producir solo lo que estaba bajo demanda para conseguir reducir el coste de los almacenes y de los productos que al final no tenían salida. Espero que este vídeo te haya servido y espero que te des cuenta de la importancia del flujo de efectivo. También sé que es muy, muy, muy complicado y que cuanto más pequeño eres, más difícil es presionar tanto a clientes como a proveedores como reducir todos los costes operativos. Pero si desde el día uno, si desde ya vas pensando en cómo hacer esto, seguramente lo consigas mucho antes que si no le prestases atención a esta parte. Al final el efectivo es muy importante y es tan importante como las ganancias. De hecho, muchas empresas que han ido creciendo exponencialmente, como Uber, no hubiesen podido crecer tan rápido a pesar de tener unas ganancias que podían haber tenido unas ganancias perfectamente de cientos de miles de millones. No hubiesen podido crecer tan rápido si no tuviesen más efectivo y más efectivo accionistas para poder continuar ese crecimiento y conseguir que sea exponencial. Así que al final, sin efectivo no se llega a ningún lado. Como te digo, si te ha gustado el vídeo, dale like, espero que te haya gustado. Si quieres ver más vídeos, suscríbete al canal y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!